Amigos, amigas, bienvenido a este video Voy a aprovechar esta estufita que reparé precisamente de la puerta Para darles el tip Puede llegar a ser, no es seguro Pero puede llegar a ser eso Me han comentado que han puesto las bisagras de las puertas Y aun así cierran la puerta del horno y les queda un poquito abierta Que puede ser Aquí hay varias cositas que pueden ser Detalles de la estufa y esa de la puerta amigos El que los puede llegar a fallar y no sean las bisagras Muchas veces metemos la parrilla mal Cerramos la puerta y del golpe que le damos Lo que es el marco de la puerta se dobla poquito y queda poquito abierta Tienen que ver eso que esté derechito el marco de la puerta Como se dan cuenta Cerrando la puerta Y si queda pandeadito es porque quedó Quedó, se dañó al querer hacer nosotros mismos la dañamos Entonces ahí que tienen que hacer Primero antes que nada lo que tenemos que hacer es quitar los vidrios Ya he mostrado muchas veces como se quitan los vidrios Porque hay que quitar los vidrios Porque si no quitamos el vidrio al querer el marco Acomodarlo Lo que podemos hacer es Vamos a quebrar el vidrio lógicamente Entonces hay que quitar los vidrios En videos anteriores ya he mostrado como se quitan los vidrios Una vez que ya quitamos los vidrios lo que hacemos nomas es Pueden poner el pie Cuando quitamos el vidrio el puro marco es El pie aquí y nomas jalan hacia arriba Le pagan unos así Unos jaloncitos hacia arriba Y se va a enderezar igual de que lado Y ya pueden el vidrio Ese es uno del detalle por el que las puertas Pueden quedar abiertas Aún así hayan puesto la bisagra nueva El detalle más común que existe para que la puerta no cierre Aquí trae un tornillito Aquí se alcanza a ver Disculpen pero pues me falla un poquito la luz Un tornillito Este tornillito muchas veces se afloja Y por dentro viene una plaquita A la aflojada este tornillo La plaquita por dentro queda floja Y no permite que la puerta cierre bien Y queda la puerta Ahora si que queda bailando Hay que apretar este tornillito Otra Aquí trae otros dos tornillitos Aquí se ve uno Trae dos Hay que apretarlos también bien Entonces una vez que los apretamos Hay que cerrar la puerta Y ver si cierra bien Es porque ahí está Si no cierra bien Hay otra Hay que quitar la puerta La puerta la quitamos Ya he mostrado en videos anteriores Como se quita la puerta Una vez que quitamos la puerta La puerta aquí debajo Trae otros dos tornillitos Que son los que apretan la bisagra Esta Entonces hay que ajustarlos bien Porque si no queda floja Y la bisagra queda volando En pocas palabras Hay que apretar esos dos tornillitos Estos dos que trae aquí Y los dos que trae por aquí abajo Me voy a pasar a esta estufa Para ver si podemos Se vea mejor Aquí trae Un tornillito A ver Ese tornillito Hay que apretarlo Para que la bisagra Misma de aquí Se apriete Aquí trae otro Y lo que es la puerta Por aquí abajo Trae otros dos Trae uno Y trae otros dos Que son los que agarran La bisagra Aquí abajo Entonces hay que quitar la puerta Y poner un lugar seguro Y apretarlos Apretar los tornillos Que vienen por aquí abajo Son dos nomás Asimismo dos Que son los que agarran La bisagra Dos de aquí agarran La bisagra De la puerta Y este también Y lo que es ese Y otro que está abajo Son los que agarran La plaquita Que viene dentro Que es la que hace Que la puerta No se venga Y son los que hacen Que esté más dura Porque trae una plaquita No nomás esta lámina Adentro trae una plaquita Más dura Viene más reforzada ¿Por qué? Porque como es mucho El baja de la estufa Entonces eso es lo que Puede llegar a pasar Cuando la puerta No cierra bien Este tenía ese problema Y ahorita pues ya quedó Ya cierra bien Otra También les recomiendo Que cuando ustedes La puerta no cierre bien Agarren el famoso líquido Afloja todo El lubricante Y échenle lo que es aquí Todo esto Échenle También igual aquí adentro Échenle Échenle en exceso Pongan el popotito Y échenle Y empiezan a hacer El juego con la puerta Eso es primero Y ya Para que se lubrique Una vez que hicieron eso Y hay que tratar De checar los tornillitos Que les comento Para que la puerta Cierre bien Porque ya me están preguntando Que ponen bisagras Y quedan Quedan las puertas flojitas El motivo es ese Que muchas veces Ponemos este tornillito Más no ponemos Los dos de abajo Se nos olvida Porque son tornillos Muy pequeños Habrán que checar Todo eso Mi gente Porque ese es un detalle Para que la puerta Quede floja Ojo Hablando de cuando La bisagra es Es usada Si la bisagra es nueva Lógicamente Pues no tiene por qué fallar Porque la bisagra Es nueva Apenas que venga Con defecto de fábrica Otra Si nomás Ponemos una sola bisagra Y no ponemos la otra Y la puerta Sigue quedando abierta Hay que tomar en cuenta Que también Otra está fallando Es preferible Poner las dos bisagras Para que la puerta Quede completamente sellada Y así pueda hacer Su Lo que es Su Su efecto Para que no escape Lo caliente del gas Me van preguntando Si el empaque Que tiene ahí Es muy Es muy conveniente Que lo traiga No No lo puede traer Y sigue funcionando Entonces Aquí lo que hay que hacer es Tratar de checar La puerta Los tornillos Que estén bien apretados Para poder Que la puerta Cierre bien Primer paso O bueno Primer paso Hay que lubricar bien Lo que son Las bisagras Si ustedes Son un poquito más Como se dice Más curiositos Y logran quitar la bisagra Que yo ya lo he mostrado En otro video Como se quita Pueden quitar la bisagra Lavarla con la floja Todo O con gasolina Una vez que ya está lavada Se engrasa Se compra una grasita Que es el líquido Y se le echa Y igual manera Se le echa A la plaquita esa La vuelven a poner Apreta bien los tornillos Y ya Carga en la puerta Aquí si que le hace falta Lubricación o más Vuelvo a repetir Apretamos los tornillos Si no queda bien Y quieren quitarla Como les digo Hay que lavar bien la bisagra Hay que ver videos anteriores Mi gente En videos anteriores Muestro como se quitan Las bisagras Como se lavan Van a decir Por que no lo haces Por que no lo hago Por que esta Ya la reparé Entonces Hay varios pasitos Que le estoy dando Una Pueden que los tornillos Estén flojos Los que les mostré Un principio Dos Hay que lavarla Con lubricante Lo que es la bisagra Muchas veces Tiene cochinerito De óxido Y no permite Que pegue bien Y ya la echamos bien La lavamos bien Y empezamos a jugarla Tres Si el marco está Medio doblado Porque hicimos cerrarla Y tenemos algo adentro Y la doblamos Hay que quitar los vidrios Y como vamos a decir Con la mano Y el pie La hacemos así Para que Para que se enderece poquito Cuatro Ya ponemos las bisagras nuevas Entonces Son varios pasos Que hay que seguir Para que la puerta Del horno cierre bien Mi gente No siempre No siempre No siempre Va a ser Que la bisagra No sirve Muchas veces Los tornillos están flojos Mi gente Pues es un poquito Del video Que les estoy compartiendo Porque muchas veces Se nos atora o algo Y pues Vuelvo a repetir A veces no hay dinero Y uno mismo La puede arreglar Con el debido Cuidado Que se merece la estufita Para no llegar a quebrar Pues mi gente Entonces Así quedamos Que se la pasen muy bien Muchas bendiciones Diosito me los bendiga Y ahí disculpen Si no contesto Estos mensajes Lo voy a hacer Pero pues Ahí les contesto Poco a poco Un video Lo que puede llegar a ser Está bien Está bien mi gente Que se la pasen muy bien Muchas visiones Gracias por suscribirse Ya saben que este video Es porque yo los quiero ayudar Porque en veces No hay feria para pagar Quien lo arregle Pues uno mismo Lo puede hacer Pero si tu ya sabes Como se reparan Pues te agradecería Que mejor Me des un tip Como lo puedo hacer mejor Para tomarlo de ejemplo Y mostrarlo a la gente Aquí en los videos Y nos ayudemos uno al otro Que se la pasen muy bien Mi gente Muchas bendiciones Gracias